¿Qué es el consenso planetario? No pueden poner remedio a la deriva actual de la humanidad y por otro lado resulta que los especialistas en lo que serían los contenidos espirituales, la filosofía, los valores, tampoco pueden solos ponerle remedio a esta deriva. Y el consenso es que sólo la educación puede cambiar las cosas. Pero estamos hablando no de un cambio del sistema educativo, sino un cambio en la educación de los educadores. Y empezamos a tener a través de este proceso de búsqueda algunas claves que intuimos, como por ejemplo, que hay que aprender aprendiendo, que hay que aprender a ser, es decir, a dirigir mejor nuestras emociones y conocer mejor. Pero todavía no se sabe exactamente cómo hacerlo. Claudio Naranjo es un conocido psiquiatra chileno, representante de las nuevas teorías gestálticas. Es un personaje relevante del movimiento humanista, pionero de la psicología transpersonal, y hoy nos hablará de cómo conocernos para poder crecer. Claudio, hace, yo qué sé, varios años, que hemos intentado tener esta conversación en Berkeley, donde parece que tú estás la mayor parte del tiempo, ¿no? Estuvimos una vez a punto en Alemania, pero tú viajas mucho, yo también, y al final, of all places, como dicen los americanos, esta conversación por fin la tenemos aquí en Vitoria, en el norte. Es una alegría poder reflexionar contigo sobre temas en los que tú has trabajado durante décadas, ¿no? Tú conoces, ¿no? Yo no sé dónde lo he visto, pero es una especie de cartoon en donde se ve a unos niños de edad tierna disfrutando y chillando y riéndose, ¿no? Y luego se ve al lado un autobús con gente mayor, vamos, con gente adulta, ¿no? Necesariamente mayor dentro, todos muy serios, tristes y aburridos, ¿no? Y, claro, y te preguntas qué ha pasado, ¿no? Qué tipo de crisis ha habido aquí para transformar a esta alegría en esta tristeza, ¿no? Sí, tanto la crianza como la escolarización son enemigas de la felicidad. No es un fin reconocido de la educación ayudar a que la gente sea feliz. No, eh. Todavía queda un poco en el ambiente eso de que la letra con sangre entra. Sí, tú eres médico-psiquiatra, ¿no? Sí. Originalmente. Y eso debes saber un poco, ¿no? Bueno, yo me he dedicado a aplicar las cosas que aprendí a través de la psiquiatría al mundo social. Sí. Me estoy transformando en un psicopatólogo de la sociedad, partiendo de la base de que la sociedad está enferma. Y hay gente como tú que dicen, empiezan primero con la medicina, la psicoterapia, y luego los que tienen este afán integrador miran también las recetas espirituales para mejorar la situación. Y al final, volvemos al cartoon ese del autobús y con la gente triste y los niños, y al final decís, y tú muy particularmente, el único remedio es la educación, es cambiar la educación. Es más fácil prevenir que curar. El adulto tiene que hacer esfuerzos muy grandes para cambiar, para transformarse, para madurar, para sanar, para sanar. No son tanto los llamados, pero los elegidos son menos. Digo que no son tanto los llamados porque cada vez son menos, yo creo. La gente parece que vive en gran conformidad. Antes había más una vocación. Me imagino que en el medioevo el deseo de ver a Dios era parte de la cultura, estaba más aprobado. Ahora, si uno está buscando algo que no da el mercado, sino da el mundo secular, si uno busca... Uno es raro, es alguien que hay que darle tranquilizantes. No hay un término en la cultura que valide esa búsqueda de algo que no está en el espíritu de la época. Entonces, pero es nadar contracorriente, ya sea en los caminos espirituales o en el camino terapéutico. Es muy difícil la cura. Unos pocos llegan, pero si queremos cambiar el mundo a través del cambio de la conciencia personal, yo creo que lo que tenemos a mano es el uso de la educación para algo diferente a lo que se está usando, porque se está usando para hacernos igualitos a los que vinieron antes. Está usándose la educación para socializar, que es el término más decente. En la sociedad actual tenemos una serie de necesidades que no están suficientemente atendidas en la educación formal. Pensemos que muchos problemas que experimentan los jóvenes y los adultos tienen que ver con estrés, ansiedad, depresión, consumo de drogas, comportamientos de riesgo. Todo esto no queda suficientemente contemplado en la educación formal. Y desde la educación emocional se pretende el desarrollo de competencias emocionales para prevenir todas estas situaciones. El informe Delors fue un encargo de la UNESCO a un grupo de expertos persiguidos por Jack Delors con la intención de perfilar las perspectivas de la educación en el siglo XXI. En este informe se establecen cuatro grandes pilares que son aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. De los dos primeros significa que no es suficiente con saber cosas, sino que se necesita saber, aprender, porque se tendrá que aprender durante toda la vida. En cuanto al segundo significa que no es suficiente con saber, sino que hay que saber hacer. Pero lo que más me interesa resaltar es que los dos últimos, aprender a convivir, va a ser el gran reto del siglo XXI y aprender a ser complementa este aprender a convivir. Y que de estos dos últimos aspectos, dos últimos pilares, es donde se fundamenta y justifica la educación emocional que estamos promocionando. La educación emocional es un proceso educativo que debería iniciarse en la educación infantil, prolongarse durante toda la primaria y secundaria, incluso la vida adulta, y tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Estas competencias preparan al individuo para poder afrontar mejor los retos de la vida y tienen como finalidad el desarrollo del bienestar personal y social. El GRUP, Grupo de Recerca en Orientación Psicopedagógica, ha elaborado unos materiales para educación infantil, primaria y secundaria, tanto obligatorio como postobligatoria. Estos materiales pretenden ser un apoyo al profesorado, algo que consideramos que el profesorado debe recibir previamente una formación específica para poderlos utilizar con todas las posibilidades que tiene. Estos ejercicios pretenden desarrollar, por una parte, la conciencia emocional, es decir, desde qué emoción me relaciono yo con la otra persona. Porque a veces no soy consciente de que estoy ante otra persona y me relaciono desde la aversión o desde la ira. Y si mi emoción predominante es una emoción negativa, muy probablemente predisponga a que tengamos conflictos malos entendidos y por lo tanto que la relación no sea fluida y como consecuencia me vaya a sentir mal y de aquí se pueden derivar comportamientos incluso de riesgo. Tomando conciencia de cuál es la emoción, el paso siguiente es la regulación emocional. Si yo tengo rabia, ¿cómo puedo regular apropiadamente esta emoción para que no derive en violencia, en agresividad? Sino que sea capaz de poner inteligencia entre los estímulos que he recibido, que me predisponen al ataque, pero procurar regularlos antes que se derive el comportamiento de riesgo. Así podemos pasar a mantener relaciones positivas con otras personas, a desarrollar la autonomía emocional que es como una especie de inoculación de emociones contaminadas que están muy presentes en nuestra sociedad y en último término, aprender a desarrollar, a gestionar de forma consciente el propio bienestar que como señalamos es la finalidad de la educación emocional. Hay una especie de gran paradoja en el tema educativo y es que ahora hay una especie de consenso, pocos te van a discutir lo que estás diciendo, Claudio, de que realmente prácticamente el único remedio es transformar el sistema educativo. Bueno, empezamos a tener, porque yo os sigo la pista desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Y empieza a haber un consenso también en algunos de los principios que deberían aplicarse en la transformación de esta educación, pero no sabemos muy bien cómo hincarle el diente. Por ejemplo, decimos una cosa que tú has dicho durante años, hay que ir a una educación integral, holística lo llamas a veces, ¿no? Oye, el Ministerio de Educación está de acuerdo con eso, pero no sabemos... Yo creo que no es sólo cosa de no saber, es cosa de no darse cuenta entre la diferencia entre hablar y hacerlo. Justamente ayer un amigo me estaba diciendo que tiene su chiquito, no sé si tendrá cinco años o no, menos, en un colegio de monjas, y les dieron un gran discurso sobre la espontaneidad y sobre la libertad, la importancia de la libertad, que la educación debe ser liberadora, y después sermones y sermones y disciplina, como si no hubiera conciencia de cuán lejos están de hacer una educación emancipatoria como la que en sus textos o en sus doctrinas afirman. Yo creo que eso pasa en muchas partes. Se habla de educación integral porque se le está dando un poquito de un barniz de algo, pero prácticamente no hay una educación de las emociones, una educación emocional que tendría que ser una educación que le abra las puertas a lo terapéutico, porque no se puede educar el corazón, como se dice desde Rousseau, sin hacerle caso al hecho que la gente llega ya dañada a la escuela, la gente llega gritona o llorona o rabiosa o malhumorada, porque es una peste que se transmite a través de las generaciones, va de padres a hijos, es un mal, como una plaga emocional, que la educación tendría la posibilidad de detener. ¿Y esto lo puede enseñar a alguien que también está dañado? No, no. Por eso yo digo que no es cosa de formar formadores en la forma habitual académica, sino que hay que introducir un elemento nuevo que es transformar, que en parte es curar, pero también darle una dimensión de experiencia espiritual, aunque es una palabra muy polémica esto a los educadores. ayudar a la transformación de los educadores para que los educadores puedan contactar con su bienestar, con su sentir que... sentirse menos presa de su ego. Me hierve la cabeza. Estoy premiado de cientos de ideas nuevas que emergen en la superficie sin cesar. Tal vez sea posible en cierta medida controlar los pensamientos, pero difícilmente se podrá dejar de pensar. No logro distinguir un pensamiento de otro. Me llamo Justin Gardner. Soy un ciudadano del planeta Tierra y un habitante del universo. En cierto modo, mi vida empezó hace 14.000 millones de años, cuando se inició el Big Bang. Forma parte de mi identidad. Pertenezco a la naturaleza. Soy un primate, soy un vertebrado. Por eso, me interesa la ciencia. La mayor parte del tiempo el mundo está dormido. Solo de tarde en tarde el mundo se frota los ojos para librarse del sueño y despertar consciente de sí mismo. ¿Quién soy yo? Pregunta el mundo. ¿De dónde vengo? Yo definiría la educación como la búsqueda para intentar comprender más sobre la vida. El objetivo de la educación debería ser enriquecer la vida de la gente. No creo que la disciplina o el miedo sean buenas motivaciones para el aprendizaje. ¿Hay, no obstante, algo que debería interesar a todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean o de qué parte del mundo vivan? Sí, querida Sophie. Hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones trata este curso. Creo que el profesor perfecto debería ser un buen narrador de historias. Si el profesor supiera contar buenas historias, todos los alumnos serían buenos alumnos. En una escuela perfecta se contarían muchos relatos. Y creo que el profesor debería incitar a los alumnos a formular preguntas. Hay quien dice que el motivo por el que los judíos han ganado tantos premios Nobel es porque a los judíos se les pide que pregunten lo mismo de tres maneras distintas. No soy capaz de dejar de pensar. Se trata de algo orgánico, algo que va y viene por su cuenta. Me ahogo en mi propio excedente. Siempre estoy a punto de reventar. El cerebro sangra constantemente de nuevas ideas. La emoción es como una chispa que prende por dentro. Puede ser negativa, puede ser positiva, pero si salta la chispa son emociones. El amor sin duda es mi emoción favorita. El miedo me parece la peor emoción. Para enseñar, la emoción más importante es despertar la curiosidad de la gente, de los estudiantes. Se tarda miles de millones de años en crear un ser humano. Y solo se tarda segundos en morir. Si tuviera el poder para hacer una cosa por la Tierra, lo que haría sería preservar la biodiversidad. Lucharía contra la extinción de especies. Si tuviera que darle un consejo al mundo, mi consejo sería proteger el medio ambiente. Dejar el planeta en un estado mejor que el que hemos heredado. Lo importante es que debes conocerte a ti mismo. Y si te conoces bien y aceptas cómo eres, puedes trabajar tanto tus problemas personales como psicológicos. Desde esta perspectiva, en que nuestro bienestar físico está influenciado por cómo somos y cómo nos sentimos, aparecen nuevas terapias psicológicas alternativas. Muchas de ellas toman en consideración un concepto de salud integral, en el que la ausencia de enfermedad no se limita a algo físico, sino también emocional. Una forma que tenemos de trabajar con las personas es a partir de las imágenes significativas que ellas han tenido y que de alguna manera les han dejado traumatizadas o bloqueadas en su proceso natural y saludable. Las imágenes significativas se quedan archivadas incluyendo tres grandes áreas. Una que es la emoción de lo vivido, otra que es la imagen como algo gráfico, una fotografía gráfica, y otro aspecto que es el significado que ha tenido esa experiencia. En un primer momento estas imágenes se graban con estos tres aspectos, con estos tres componentes, y de una forma saludable quedan disponibles los tres. Sin embargo, lo que ocurre con el tiempo es que cada uno de estos tres aspectos se van a diferentes lugares, se archivan en tres diferentes lugares, no permitiendo que se accedan juntos, es decir, se disocian. Entonces en nuestros trabajos lo que tratamos de hacer es volver a la persona a unir mediante la evocación, re-evocación de esa experiencia para que conecten esos tres componentes, y eso en sí mismo es saludable porque libera la tensión que en su momento se produjo y que queda disociada. Lo que hacemos al principio es un poco de rueda de confianza de grupo, nos miramos, nos conocemos. Después en una segunda fase entramos en el movimiento y el objetivo aquí es desbloquear el cuerpo, hacer que el cuerpo sea un aliado para el trabajo posterior. Y es en el cuerpo o es a través del cuerpo donde muchas veces o el cuerpo ayuda o no permite que salgan pues algunas experiencias más difíciles que se han producido en algún momento. En una tercera fase ya pasamos a la relajación. Y a través de la relajación lo que pretendemos es que este cuerpo que a veces aguanta y no permite, pues entre en un estado de paz, donde permita que fluidamente las imágenes que están escondidas o están grabadas de estas experiencias que pueden haber sido traumáticas, pues fácilmente puedan acceder a la conciencia de la persona. Y después lo que hacemos es que a través de una guía, guiamos a la persona a través de una visualización para que pueda contactar con estas experiencias y a través del dibujo y a través de la parte más artística y plástica darle un simbolismo que luego nos va a servir para racionalizar todo eso. Y siempre la pretensión es que a través del cuerpo, contactando con la emoción y luego la racionalización y la significación que le damos, permita a la persona integrar experiencias y por lo tanto encontrarse mejor tanto emocionalmente como físicamente y poder superar, pues, dificultades que pueda tener. Pero en unos momentos en donde la gente se queja tanto de falta de disciplina, de valores, de delincuencia, de violencia, enaltecer o fomentar esta independencia, ¿no lo ves como extraño? No, yo creo que hay bastante prueba experimental de que se puede tener una educación muy libre que redunda en una mayor disciplina que la educación disciplinaria, cuyo resultado en el fondo es una disciplina solo superficial con mucha rebelión y con mucha resistencia al hecho mismo de aprender. Hoy en día la crisis de la educación en parte es que la gente no quiere aprender. Los estudiantes están desarrollando dislexias, trastornos de la atención, toda clase de síntomas, para qué decir, los síntomas normales de la neurosis, todo eso porque ya no soporta más que se le alimente en forma forzada algo que no viene desde el interés, que no viene desde la iniciativa propia. Entonces están los pedagogos más libertarios, claro, tienen mucha convicción de que al niño hay que, en vez de que enseñarle, hay que ayudarlo a aprender. Hay que poner el acento más en el aprendizaje natural, que los niños que tienen mucha curiosidad, mucho deseo de aprender y que la educación actual los imbeciliza. Alguien dijo, si me recuerdas la frase de alguien cuando, no recuerdo quién era, que dijo, en cuanto has enseñado algo a un niño, has impedido que aprenda. Exacto. Hay maduración y hay condicionamiento. La educación actual es condicionante. Hay que aprender, hay que pasar exámenes, si no tienes la pena de que tal vez no vas a tener trabajo, no vas a ser aceptable, no vas a tener estatus. Pero ¿cómo sabes de eso? Entonces las cosas que se aprenden a presión se olvidan muy pronto. Las escuelas están enseñando a pasar exámenes, no están enseñando a vivir, no están enseñando ni siquiera a un desempeño de mayor eficiencia. Hay muy poca correlación entre notas escolares y rendimientos más adelante en las realidades de la vida. Entonces es un desperdicio la educación y yo digo que es un fraude. Yo digo que llamar educación a algo que es transmisión de información y transformación y transmisión forzada de información es un muy mal uso de una palabra. Pero Claudio, ¿ves la dificultad de conciliar esto en lo que estaríamos seguramente todos de acuerdo si alguien dice cuán despótica es la enseñanza frente a la libertad y al respeto del niño? Pero por otro tenemos la delincuencia y la violencia y el bullying en las escuelas y la gente que te dice no se han olvidado del despotismo y de la disciplina. Hay el miedo a la libertad y yo digo que es un miedo irracional que compromadamente hay pruebas tanto en el mundo terapéutico como en el mundo educacional. En el mundo terapéutico, el proceso terapéutico, el proceso cuando funciona la psicoterapia, cuando una persona llega a sentirse menos agobiada por su rabia o por su vanidad y por su necesidad de ser reconocido y por todos esos lastres. Cuando una persona llega a eso, eso va acoplado a descubrir que puede ser más libre y que es como si la persona independientemente de cuál sea la escuela de la terapia aprenda a conocer sus deseos más y a respetarlos más y a darse cuenta que no necesita vivir con un policía interior tan severo como la vida colectiva nos ha inculcado a través de las generaciones. Las personas que sanan son las personas que se liberan de su policía y viven su libertad en forma productiva y socialmente útil. Según Deepak Chopra, pionero de la medicina integral, se pueden educar las habilidades emocionales y mejorar así la salud. ¿Qué hacemos al sentirnos amenazados? Según los psicólogos, la mayoría de personas paraliza su desarrollo emocional alrededor de los ocho años, lo que significa que en una situación amenazante intentamos controlar la situación a través del enfado, la hostilidad y la intimidación o a través de la tozudez o tirando la toalla o haciéndonos las víctimas o siendo extremadamente manipuladores. ¿Qué es ser emocionalmente inteligente? La verdadera inteligencia emocional consiste en la capacidad de entrar en contacto con las emociones propias y también con las emociones de los demás. Y también consiste en la capacidad de gestionar la relación. No solo las propias emociones, sino la relación con toda su complejidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra inteligencia emocional? Hoy en día contamos con buenos libros y artículos sobre cómo se puede conseguir eso, cómo podemos conectar con las emociones, presenciarlas, expresarlas, compartirlas, liberarlas, cómo podemos comunicarnos con los demás de un modo que no genere toxicidad en la relación o las emociones. Pero es una respuesta que requiere aprendizaje y muy poca gente dedica tiempo a aprenderlo. ¿Qué papel desempeñan las emociones en nuestra vida cotidiana? Las emociones tienen una función biológica. El miedo existe porque en una situación de amenaza nos permite huir de esa amenaza. La ira existe porque nos permite luchar contra un depredador. Los celos existen porque protegen al animal de la pérdida de oportunidades reproductivas. Y lo mismo sucede con todas las emociones. El asco es la repugnancia hacia la comida que se está pudriendo, etc. Todas las emociones tienen motivos biológicos y todas tienen que ver con la supervivencia. ¿Pueden las emociones jugarnos malas pasadas? Algunas de estas emociones, si surgen en situaciones inadecuadas, pueden ser peligrosas. Si se activa una respuesta de pelea o miedo o ira de un modo inadecuado, eso puede causar estragos en nuestro sistema, un caos fisiológico. ¿Pueden las emociones llegar a curarnos? El amor y la compasión son emociones curativas porque a través del intercambio de este sentimiento que llamamos amor, nos regulamos los unos a los otros. Regulamos el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y de nuevo, la homeostasis. Ha quedado demostrado que cuando una persona tiene un vínculo emocional al que recurrir ante la amenaza de una enfermedad, el intercambio de esa energía emocional crea ciclos de retroalimentación que suscitan la respuesta creativa. De modo que el amor es una emoción realmente curativa. ¿Y por qué hablas tanto del amor? Porque yo creo que es la raíz de la virtud. La virtud es una palabra malgastada porque fue tomada por el autoritarismo del sistema. Fue tomada por lo que yo llamo la mente patriarcal. Cuando se dice tienes que ser así, tienes que hacer esto y no debes hacer lo otro, el contenido de todas esas normas, por bueno que sea, está contaminado por el espíritu de la normatividad que le hace sentir al individuo esto es un decreto policial, no es algo por tu bien. Entonces, yo creo que ya estamos en un momento histórico que hemos creado anticuerpos ante eso. Estamos alérgicos a que se nos trate autoritariamente y la palabra misma virtud no tiene prestigio. En estos momentos se reirían de uno si quiere plantearlo. Ser virtuoso. Mi idea es que lo que se necesita es una educación para la virtud sin moralismo. Pero la única forma de hacer eso es a partir del amor. Como que la raíz de la virtud, la raíz más prepatriarcal, digamos, de la virtud es la salud amorosa. La salud amorosa yo lo digo que es el buen amor pero le estoy dando un giro diferente al arcipreste de Ita. Él decía que el buen amor es el amor de Dios a diferencia del amor carnal. Yo digo el buen amor es la integración de los tres amores de los tres aspectos del amor que son el amor al prójimo que es el amor materno el amor que ve un tú o que le da al otro la calidad de otro yo que es un amor mamífero digamos el amor de nuestro cerebro emocional el segundo el eros que es el amor pagano el amor freudiano el amor el amor de los enamorados que tiene que al centro el goce es como si hemos criminalizado tanto el goce que le hemos quitado el valor potencialmente sagrado al amor no solo al amor erótico porque no es el amor genital es el al placer que es esto el niño interior que quiere ciertas cosas como las plantas que se orientan hacia la luz las plantas sabiamente buscan la luz nuestros organismos el placer está en nuestro ser como una brújula también tenemos una sabiduría organística tenemos una manera de fluir con la naturaleza que está ya perturbado porque ni siquiera sabemos lo que queremos ¿y el tercero? el tercero el amor a lo divino pero que no necesita estar interpretado como un amor a Dios de acuerdo a ningún credo determinado hay el amor a los valores el amor a la justicia el amor a la vida el amor a la belleza el amor al bien el amor digamos el amor que mira al cielo en lugar de mirar a la tierra la tierra es la compasión al cielo es la devoción entonces mi idea es que somos seres tricerebrados tenemos un cerebro primitivo reptiliano tenemos un cerebro medio mamífero tenemos un cerebro moderno humano e integrado y que estos no solo tienen que ver con el pensar con el sentir con el querer y con la instintividad con lo biológico sino que también tienen que ver con estos tres aspectos del amor y que estos aspectos del amor están desequilibrados en todas las personas de acuerdo a su tipo psicológico hay personas que aman más en forma de erótica son son los don juanes de la vida criaturas de deseos a divertirse son golosos por ejemplo o lujuriosos hay personas que son más volcados al amor al prójimo hay personas que son más admirativos pero si cualquiera de estos falta falta la plenitud de la persona y hay una insatisfacción con la que se paga eso si una persona es demasiado narcisista por ejemplo quiere ser demasiado importante no se inclinará suficientemente como para no digo solo respetar a los valores de otros sino para que abrirle paso a la belleza del mundo el mundo se hace grande solo cuando nosotros tenemos esta capacidad de respeto entonces yo digo para ser si quisiéramos tener una educación para ser estricebrebrados una parte muy importante de eso sería no solo lo holístico en cuanto a pensar sentir y querer sino holístico en sentido de estos tres amores que constituyen la virtud que la persona es virtuosa cuando tiene estos tres aspectos esenciales del ser humano que son la capacidad orgánica del placer que ya de la célula lo tiene pero que la persona lo tiene a nivel psíquico en ese principio del placer como decía Freud el principio solidario el principio empático que tenemos naturalmente si es que no nos lo quita la vida al hacernos egoístas la neurosis digamos y esta capacidad de respeto que también es lo que hace el aprendizaje aprendemos porque imitamos a los grandes aprendemos el lenguaje porque imitamos como tenemos un mandato biológico de incorporar aquello que se nos hace admirable porque lo hacen los mayores que se nos hace